¿Qué es la privatización del agua? La privatización del agua va a empezar a entregar a partir de hoy en forma masiva por conducto del sistema con agua digital concesiones de agua a particulares con vigencia hasta de 30 años, renovables por igual periodo y estos podrán ser libremente comprados o vendidos. Es decir, pues total mercantilización de este recurso vital para que vivan los seres humanos, cualquier ser vivo. Con este paso, según la organización Agua para Todos, la Conagua estará violando la ley de aguas nacionales ya que el acuerdo, este que estamos hablando del 1 de octubre, omite los requisitos mínimos que ahí se señalan para la concesión de aguas. Ahora, estas concesiones se harán mediante un sistema automático en línea con lo que se excluirá a los pueblos originarios y de pocos recursos. Por ejemplo, comunidades rurales, bueno, a veces ni electricidad, menos va a haber internet y tampoco van a tener firma electrónica en este tipo de cosas. Es decir, estas comunidades ya no van a poder solicitar en los hechos más volúmenes de agua si no tienen, por ejemplo, esto que les comentaba de la firma electrónica y otros requisitos fiscales de la economía formal. El argumento que da la Conagua para hacerlo digital, dicen, pues es que hay que reducir los trámites burocráticos y además se va a confiar en la buena fe del solicitante para el otorgamiento de la concesión y para la asignación de aguas nacionales. Y aquí estamos hablando de las superficiales y subterráneas. También pasa en este mecanismo entre la transmisión de derechos de título y permisos de descarga de aguas residuales. Entonces, como decía hace un momento, esta medida es otro golpe de la administración de Enrique Peñineto. No puede dejar de criticarse que a mes y medio de terminar su gestión busque concluir su largamente buscada privatización de las aguas nacionales. De lo poco, de lo poco que ya queda, ¿no? Por ejemplo, para Miguel Ángel Montoya, que es consultor y asesor parlamentario, los requisitos los quieren eludir con el tema de buena fe, violando el artículo 23 de la Ley de Aguas Nacionales, en la que se enumeran justamente estos requisitos para los títulos de concesión. También está, por ejemplo, el tener un proyecto técnico avalado por el organismo de Cuenca, demostrar la propiedad del terreno, el usufructo legal y, en su caso, la servidumbre de paso. Esto quiere decir el derecho real que limita la propiedad de una finca, a la cual se llama predio sirviente, al obligarla a dar camino y paso de entrada o salida a favor de otra, que es el llamado predio dominante. Entonces, para Miguel Ángel Montoya hay condiciones difíciles de cumplir porque no cualquiera puede acceder a la concesión y se han negado, inclusive, hasta recientemente, títulos por la falta de disponibilidad de líquido. Por lo que no es un problema burocrático, como dice la Conagua, sino es un problema de disponibilidad. Esta medida propicia justamente que quienes tienen más agua son los que tengan más acceso a este líquido y, por ende, lo van a poder, inclusive, hasta concentrar. Las únicas zonas que serán protegidas contra la entrega indiscriminada de concesiones serán las que todavía cuentan con vedas. De hecho, fíjense, y aquí lo cito textualmente, la concesión es un instrumento que requiere de certidumbre técnica antes de otorgarse. De 1992 a la fecha, bajo la Ley de Aguas Nacionales, se han entregado más de 500 mil títulos. Y fíjense, tan está mal, sí que habría que hacer un cambio, pero no con el que están proponiendo. 7% de los concesionarios en México controlan 70% de las aguas nacionales. El día de ayer, domingo, 14 de octubre, salió una nota en la jornada con declaraciones del presidente del Senado, Martí Batrés, donde declara que una de las reformas que debe ser aprobada antes de que concluya el periodo de secciones actual es la que prohíbe expresamente la privatización del agua a fin de garantizar el derecho constitucional del abasto oportuno de líquido. Y dice Martí Batrés que, aun cuando López Obrador puede revocar las concesiones cuando asuma el gobierno, señala la importancia que se establezca en la ley la prohibición expresa de entregar los recursos hidráulicos del país a particulares. Según Martí Batrés, de las 732 concesionarios hidráulicos que existen en el país, ya al menos 106 están sobreexplotadas. El 6 de septiembre, precisamente pasado, Batrés presentó una iniciativa para modificar la ley de aguas nacionales a fin de que se cumpla con el artículo 4 de la Constitución, en el que se reconoce el derecho de los ciudadanos al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal o doméstico, y se indica muy claramente que el Estado mexicano es el encargado de garantizarlo. Al ser un derecho humano, solamente debe ser prestado por el Estado y no por particulares que buscan lograr un lucro en la explotación, administración y comercialización del agua potable. De aprobarse la iniciativa de Batrés, la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponderá únicamente al Ejecutivo Federal y todo lo que tiene que ver con la gestión, estamos hablando del financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del agua, esta va a ser pública, sin fines de lucro y además se prohíbe la celebración de contratos y el otorgamiento de concesiones totales o parciales a cualquier particular para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura y la prestación de los servicios asociados al agua. Este aspecto, por cierto, ya está contemplado en la Constitución de la Ciudad de México. Parece que Batrés está viéndolo como un ejemplo de esta situación. En mi opinión, esta reforma está muy bien, siempre y cuando los gobiernos no abandonen ni sean omisos a todo lo que tiene que ver en materia del agua. Aquí, por ejemplo, los que critican esta reforma de Batrés dicen, pues si esto no lo entregan a particulares, el gobierno lo va a abandonar y entonces en vez de hacernos un bien nos va a hacer un mal porque no va a haber quién invierta y a ver cómo nos va más adelante que no se hagan adecuaciones, digamos, a las redes del agua, de distribución, de recolección, todo lo que tenga que ver con eso. El agua que llega, ahora sí que pluvial, por ejemplo, la que baja de montes, etc., pues hay que hacerla potable, para lo cual se requiere la construcción y mantenimiento de plantas potabilizadoras, también pasar así que por dónde se van a distribuir, lo cual es nada, nada barato. También, por supuesto, hace falta un verdadero programa de sensibilización y concientización sobre el uso del agua y eso pues nos toca a nosotras y a nosotros. ¿Cuántos de nosotras y nosotros no desperdiciamos el agua así de gratis? Ojalá que por todos lados hagamos caso de este problema que también tiene mucho que ver con el cambio climático. ¿No le parece?